¡Muy buenas a todos y bienvenidos al Teveonauta! Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hablar otra vez de la historia de los cómics. Vamos a hacer otro vídeo de la historia de los cómics. Ya hicimos el origen de los superhéroes, la de oro, la de plata, la de bronce y ahora seguiría, como la han llamado algunos, muy 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 pocos, la de hierro. Por eso seguir con los metales, pero realmente, como la conoce todo el mundo, es como la edad oscura. La edad oscura empezaría a mediados de los 80 y sería hasta la actualidad, la edad moderna de los cómics, el periodo más grande. Se puede subdividir, yo lo voy a partir en varios vídeos porque hay tantísimo que hablar que, claro, lo voy a partir en varios vídeos, ahora voy a llegar hasta los 90, y mediados de los 90 o principios de los 90. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿por qué se llama la edad oscura? Pues muy fácil, porque se produce un oscuricimiento, se produce una evolución hacia tramas más adultas, el enfoque del sexo, de la violencia, de todo tipo de temas y todo eso va evolucionando. Vamos a ver, me he hecho para aquí algunas notas. En DC está muy claro, ¿vale? El cambio entre una edad y la otra se produciría en Crisis en Tierras Infinitas. Crisis en Tierras Infinitas es el puente entre las dos épocas. Si bien, como digo, en los 70 ya empezaría tanto en Marvel como en DC, como en otras editoriales, a ver esos cómics, cambian, hay nuevos temas, nuevos personajes, otro tipo de héroes, Shang-Chi, Master of Kung Fu, Caballero Luna, Nick Fury, el Greenlander, Green Arrow, de Danny O'Neill y Greil, como hablaba en el anterior vídeo, todo con tramas de racismo, de temas sociales, de la guerra, Vietnam, tal, no sé qué, o sea, bueno. Entonces hay diferentes temas que se van tocando, ¿vale? Gene Suter, a finales de los 70 se haría cargo de Marvel y muchos autores saldrían despavoridos. Entonces se potencian las independientes. Pacific, First, Eclipse y más adelante Dark Horse o Valiant, por ejemplo. O sea, irían surgiendo a principios de los 80, durante los 80 irían surgiendo editoriales muy importantes, solo van a tener mucha importancia en la historia de los cómics. En Marvel ya hay muchos autores que venían en los 70 haciéndolo bien, venían despuntando autores jóvenes que explosionan en los 80, como son John Byrne, Claremont, Frank Miller, etc. Hay una explosión de los antihéroes. Quiero que entendáis, se van conjuntando esto, no es de repente de la noche a la mañana, venga, la edad oscura, pum. Pues como pasa en las otras épocas. Hay una serie de factores que se van, muchos, que se van aunando. Como digo, el auge de las independientes. En estas editoriales independientes empiezan a salir cómics muy buenos, que no son los típicos de superhéroes y que están contados de otra forma. John Sable Freelance de Mike Grell, American Flag de Howard Sheikin, Nexus de Baron y Ruth, Rocketeer de Dave Stevens, ¿vale? Un montón de obras que incluso luego esos autores los contratarían. Pues DC, por ejemplo, va a Mike Grell para hacer el arma del cazador y de Green Arrow o a Howard Sheikin mismo. Porque se van cambiando las formas. Hay un aumento de los antihéroes. Lobezno en la Patrulla X. La Patrulla X empieza a ser un pelotazo terrible. Y durante 20 años, Claremont, pues, cae una calidad terrible en sus historias. Y lobezno, pues, nos dejaría todos flipados. Punisher, Batman, Daredevil, los héroes atormentados, los antihéroes, los héroes que no son Superman, no son Capitán América, no son el héroe que baja gatitos de los árboles, sino, ¿vale? Otro tipo de héroes, Electra, saca Frank Miller en Daredevil. Esos héroes seguirían evolucionando, seguirían llegando John Constantine, Lobo, ¿vale? Diferentes héroes, Spawn, más adelante, ¿vale? Todo esto va a dos en DC, dos grandes obras a mediados de los 80, que son The Return of the Dark Knight y Watchmen. Ahí está el punto de inflexión, ¿vale? Esas son las dos obras que lo cambiarían todo. Los que lo vivimos mes a mes, ¿vale? Watchmen, mes a mes, porque Watchmen, aunque ahora hay mucha manía de... Yo a veces me río, veo reseñas o veo algún artículo y dicen... No, porque la novela gráfica Watchmen no. Watchmen no es una novela gráfica. Watchmen son 12 comic books. No es una novela gráfica, ¿vale? Son 12 comic books que salieron mensualmente durante 12 meses. Comic books y que luego se han recopilado en un tomo, sí, pero no es una novela gráfica. Son 12 comic books recopilados en un tomo, que es muy diferente. Y los que lo seguimos así mes a mes, o El Regreso del Señor de la Noche, en aquellos cuatro prestigios que sacó ediciones cinco, nos explotó la cabeza. Porque eso fue impresionante. De repente, todo era más adulto. Yo con 10 años, de repente, todo era... De hecho, muchas cosas se escapaban. O sea, Watchmen, yo cuando lo he disfrutado, a lo mejor, mucho más ha sido luego con veintitantos años. ¿Vale? Pero aquello ya era para nosotros el sumo. Pero no solo en DC. Marvel publicaba Dios ama al hombre mata. ¿Vale? Ahí, el tema, un reverendo, racismo, todo más oscuro, racismo contra los mutantes, una campaña de odio. La saga de Fénix Oscura, uno de los personajes fundadores, una chica encantadora, ya se volvía mala y mataba galaxias y de todo. Días del futuro pasado, con ese futuro apocalíptico, perdón, con los centinelas, con tal, y ese viaje al pasado. Obras que no tenían nada que ver con lo anterior. Además, se atrevían con todo. Si en los 70 hay una explosión de creatividad muy buena, en los 80 la sobrepasa totalmente. Los cómics de terror habían sufrido un revés terrible en la Edad de Oro. Os lo conté por el Comic Code, tal, entonces prácticamente no se habían vuelto a hacer cómics de terror. En los 70 vuelve, se vuelve a hacer cómics de terror y empiezan House of Secret, House of Mystery, no sé qué, tal, tal. La cosa del pantano de Len Wayne y tal. Pero en los 80, Alan Moore llega a la cosa del pantano y explota también la cosa del pantano. Como no podían mostrar hachazos y casquería y degollamientos y demás, lo que hacen con los cómics de horror o de miedo, entre comillas, es llevarlo a lo fantástico. Entonces, esa cosa del pantano que es un elemental, John Constantine con la magia, Sandman, Sandman que gana un concurso literario en Estados Unidos. Sandman, para que lo sepáis, los que no lo sabéis lógicamente, la mayoría lo sabréis, pero los jóvenes que no, Sandman gana un concurso literario en Estados Unidos, ¿vale? Contra libros. Hay un jurado que dice, lo mejor que se ha escrito este año en literatura es Sandman. Y los escritores muy ofendidos lo que hicieron es protestar y hacer que se cambiaran las normas y para el año siguiente no pudiera presentarse un cómic. En vez de decir, vos voy a mejorar para ganar yo, no, no. Me ha ganado un cómic, qué vergüenza, vamos a quitar al cómic, ¿vale? Pero voy. La calidad se queda el sello vértigo, ¿vale? Vértigo, al principio, Cosa del Pantano, Hellblazer y a posteriori se queda el sello vértigo que mete a esas obras que ya existían y empiezan a salir otras como Predicador, como Transmetropolitan, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso se mete a V de Vendetta, que es del 83, creo recordar, se mete en vértigo también, se reedita ya con el sello vértigo. Pero cuando salió la primera vez V de Vendetta no existía el sello vértigo. Entonces, fíjate, V de Vendetta, Born Again... Empiezan a salir unas obras impresionantes. Como digo, los antihéroes. Watchmen estaba protagonizado por Rothschild, que es un antihéroe. El regreso del Señor de la Noche, pues ese Batman crepuscular, ese Batman... Que Batman nunca ha sido un héroe al uso. Es un tío que coge y guarda las debilidades de sus compañeros en un archivo, en esa torre de Babel. Sensacional. Para por si tiene que neutralizarlos. Es diferente. Punisher, Punisher con la serie normal... Bueno, primero con la miniserie de Círculo de Sangre, luego la serie normal y el diario Guerra, Punisher War Journal... Está en la popularidad de Punisher, que hasta hace una película en aquel entonces, protagonizada por Don Lundgren. Y es otra explosión, el Obedno, el antihéroe definitivo en X-Men. Daredevil, Electra... Como digo, los antihéroes empiezan a... Es brutal todo. Entonces, empiezan a salir héroes, ya como digo, de otra forma. Se empiezan a hacer los cómics de otra manera. Salen cosas como la miniserie del Escuadrón Supremo, perdón, de Archie Woodwind. Que era una maravilla también, en la que se trataban también esos héroes tomando el control del mundo y tal. Que luego lo habremos visto también en otras obras. Llegaba también Marshall Lau. Marshall Lau, que es otra maravilla también. Con la premisa muy parecida, similar a la de Watchmen. O The Voice, después. Yo digo que The Voice, todos los que os encante The Voice, de Garcenis, pues Marshall Lau, esa es la premisa de Watchmen, de quién vigila a los vigilantes. En Watchmen la plantean, en Marshall Lau te muestran quién vigila a los vigilantes. Marshall Lau. Te pasas, Diego, te parto la cabeza. Y en The Voice lo desarrollan muchísimo más. La Voice ya es la brutalidad máxima de Garcenis. Pero bueno, a eso vamos. Empiezan a plantearse esas cosas. Esas cosas hasta entonces no se habían planteado. Los héroes eran héroes, salvaban el planeta, salvaban el mundo y se acabó. Y entonces llega Alan Moore y plantea eso. Sí, vale, los héroes nos vigilan a todos, pero ¿quién vigila a los héroes? Si un héroe como Cimandias, como el Doctor Manhattan o como el que sea, como un héroe cualquiera se vuelve contra los demás, ¿quién está ahí para, si estos hombres, si un Superman, con los poderes que tiene Superman, se vuelve contra nosotros, ¿quién está ahí para frenarle? ¿Otros héroes? ¿O hay otras personas? ¿O hay otros héroes? ¿O hay otras personas? ¿Los gobiernos tienen algo pensado? Entonces, todas estas cuestiones filosóficas desembocarían a una forma diferente. Stan Lee y los autores de la Edad de Plata hacían cómics para entretenimiento puro y duro. Unas aventuras, pues, cómic de aventura, ¿vale? Pero, entonces, los Alan Moore, los Nate Gaiman, los Grant Morrison después, o Warren Ellis, todos estos autores ingleses, ya buscan el porqué de las cosas e incluso darle vueltas de tuerca, que a veces son vueltas sobre vueltas sobre vueltas. Miracleman, o sea, surgen obras sensacionales. Me voy a parar porque no quiero llegar a esos 90, aunque ya he dicho lo de vértigo, lo de tal, pero no quiero hablar de la creación de IMAX, de todo el tema de la especulación, del hundimiento de Marvel, etc. Eso lo voy a dejar para otro vídeo. Queda muchísimo, muchísimo que hablar de la Edad Moderna, ¿vale? Ahora hemos empezado, hemos dicho eso, cómo cambian los cómics, por qué, eso de, como digo, los cómics de horror, el ojo de las independientes, Dark Horse, Dark Horse con Hellboy, con Sin City, empezaría a hacer otras cosas. Dark Horse, de hecho, introduce, empieza, es la que traduce a Kira en Estados Unidos, y introduce a Kira allí, y creo que fueron los responsables de la edición coloreada, aquella. Bueno, o sea, cambia todo. El cómic ya no es solo Marvel DC, superhéroes, bonito, pum pum, no, salen muchísimas más cosas. Y cambia la forma de hacer cómics. Sin todo eso no tendríamos lo de ahora, ¿vale? Es una pena. Sin esos dos cómics no tendríamos The Voice, no tendríamos Predicador, no tendríamos Planetary, no tendríamos Ultimates, ¿vale? Y es una pena que los dos salieran en el mismo año, porque no se pudieron, solo se llevó el premio Watchmen, el premio Eisner. The Return of the Dark Knight no tiene un premio Eisner, y es una pena, porque, por ejemplo, Saga tiene tres premios Eisner. The Return of the Dark Knight le dan mil millones de vueltas a Saga. A cómics que ganaron después el Eisner les da mil millones de vueltas. Pero claro, tuvo la mala suerte de salir el mismo año que Watchmen. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como digo, me paro aquí, espero que me haya sabido explicar bien, porque es tanto, 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 y tal, que no sé yo si habré sabido transmitir cómo cambiaron los cómics, los porqués. Repito, personajes, antihéroes, personajes más oscuros, atormentados, historias más adultas, el horror, el terror mezclado con lo fantástico. Incluso en los superhéroes, argumentos más oscuros, Dios a mal hombre mata, la saga de fines oscura, como digo, días del futuro pasado, etcétera, 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 ¿vale? Born Again, todo eso es un cambio brutal. En Crisis en Tierras Infinitas es un hachazo en medio de la historia de DC. Antes los cómics eran más blancos, más suavecitos, más de otra forma, aunque sí que ya se había empezado a hacer con O'Neill y Adams y tal, pero lo que viene después de Crisis en Tierras Infinitas, se destruye el universo de DC, hay muertes, mundos caerán, mundos vivirán, y el universo de DC no volverá a ser el mismo que decía la... decían la... la publicidad de Crisis en Tierras Infinitas. Seguiremos otro día con la historia de los cómics, y espero que os haya gustado, y como digo siempre, leed cómics, leed muchos cómics. Hasta el próximo tema en la otra.